Música 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 Mágico Mundo Juguetería Música 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 Lleva la noche de nuevo conmigo, que te necesito. Procuro olvidarte, que siento en el día miles de cosas distintas. No quiero olvidarte, que salme con tanto más hojas caídas. No quiero cansarme, si viene la noche, pena si lo digo. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé si haría. Tengo la falta aquí en la tierra, en el cielo real y en el corazón virtual, para acompañarte en todas las autoridades, lo que voy a pasar realmente en el final. Me invito a que desecháis con la obra en la calle. Gracias por atender. No quiero decir que, porque siempre cuida la santía de la población. Bueno, es muy bonito, que sí, ya puedo saludar, ¿no? Con los trabajadores y con la invitación que hace para ti, pues. Sí, bueno, vale. Soy invitado a que tiene mucho dinero todavía con ti, en la necesidad, con el presidente del mundo también. Se viene para de pronto a ser acompañados. A lo largo de la santía que tiene cuerpo. No puedo entender qué es la aceleración cada año. ¿Cómo puede ser en la educación de la ciudad? porque es involucrada por el que me ha querido como se puede realizar la ciudad. Entonces, no me voy a reconocer en el estado de San Juan. Ahora, en 2016, finalizado, con el ciudadano de Ange, me conocerá proyectos con una luna para el 2017. Por eso, no hay un medio muy largo de construcción por acción, pero, por eso, no hay un gran objetivo de la ciudadano de Ange, pero, por eso, no hay un gran objetivo de la ciudadano de Ange, pero, por eso, no hay un gran objetivo. Y, por el año próximo, que habrá un presupuesto de la misión, por eso, por eso, por ejemplo, que tiene que tener un 46% para la pública, pero, por eso, no hay un presupuesto. Por eso, no hay un presupuesto que tiene que tener un presupuesto de este año, que esperamos a poder saldar las, y, por eso, en los próximos meses, para poder tener un nuevo alcalde de Ange. Pero, no, ya liberamos y, no, ya está aquí, las otras personas perdonan las, y tengo un presupuesto del 2017, en su nombre, a toda la comunidad de San Juan. Bueno, pues, vamos a poder acudir a los otros, a los chalenses que tengo un nuevo alcalde de Ange. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así perdido. La culpable no soy yo, de tu ira, tus maltratos, y esa palabra que una vez me hizo llorar, no me pidas más perdón, no me muero más por vos. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencias. Consultá gratis al 144. Denuncien fiscalías, comisarías y centros territoriales de denuncia. Provincia de Santa Fe. Unos sueñan, otros cuentan los días. Algunos escriben cartas. Papá Noel sabe lo que quieren los chicos. Alegría, diversión, amor y los mejores juguetes. Por eso, ya pasó por Mágico Mundo Juguetería, en sus tres direcciones. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis. Y vení a festejar todas las semanas. Unidos para balanced. Madrid con 18 mal... A dormir, santé, där. Aunque nadie te ama. Igual tengo lo aims. Yo no estoy de razón, más especial de ti Y sin embargo, que no me seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres novia Y que una mujer de tu memoria, memoria tú Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres novia Y que una mujer de tu memoria, memoria tú Y a principios de la guerra de tu memoria, me pasan a la guerra de tu memoria Para que corner de tu memoria y me salen de tu memoria desde el proyecto de Carabuelita, del Sierra y del Llego y la Fuerza. Y el problema de la coche, la seguridad de los campos, por el acompañante de la Reina de la Vida del Parque, pero todos saben, porque pienso que hay gente que se ha atacado en el fondo de los años, se han ganado una formación con una representación y con un derecho de la Fuerza de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Y el vereador Fuerza de alientes al principio... La Fuerza Aqua Kobus, en el visión de la Ciudad 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 de los releAN하게 Nosotros lo vamos hace poquito. Sí, me he llegado a poder entre ellos y también, y lo provocamos, para asumir a algún punto de apertura de la universidad, y la educación, no hay, no hay cosa. No hay estampos argentinos, obviamente, así por eso la presión de la radio, no hay producción, pago, de ventaña, por lo que hay en campo, no hay estampos de la radio de la vía, no hay estampos de la radio de la vía, así que es verdad, por lo tanto no solamente por actividad económica, sino que dictada en esta época, garantiza la población rural de la campo argentina. Lo segundo, es que, en España no puede dar la respuesta, no a la producción nacional, y esto debe proteger a la comunidad, pero no tiene manera de protegerlo con la nación, la proyectividad, la Argentina tiene una ventaja, para que no haya sido diferente, pero para que no sea diferente, es que es la larga de la provincia, la mayoría de la mezzería. Por eso creo que, tiene todo cuando, tranquilo, el trabajo de ser, con un método capital, con un método capital, con un método de la patina, superó que el tiempo de capital, no de lo que trabaja la tierra. La madera tan productora, tiene suficiente, para bajar, las flotas de la nutrición, lo que es necesario promover, la generación de la hora de la frecuencia, con tres metasas diferenciales, de los sentidos, para la menor producirse, la coordinación del Tampi, la gran escolar, a la menor de campo, con las pilas, las marias, las condiciones, las políticas, las políticas. pero por eso me decido que me acabo de tener el corazón sin seguridad de la compañía. Y lamentablemente, lamentablemente en la línea de las muertes líderes con un problema de iniciativa en el primer proyecto, haciendo una parte de la iniciativa con su nivel 10% hasta que se salga de atrás en cuanto reales. Primero, en la Comunidad, la relación de la construcción de la población es un interno y un superféutico. Ahora, fue el nivel 2017. Este tiempo ha pensado con un gran plazo para el peinco, y se hiciera con una provinción, en la provincia, en la provincia, los de pronto, el luchador, el tráteres de los produtores, el primer medio transgénico, el tratado procreando en el tránsito de tecnología, el sistema de producción, y ahora son los dos que tienen que ver con. Lo que sea el acto en el tránsito que ha sido con la cierre diversidad y tecnología. Desde acá me traigo al sarco de intercambio, desde acá me traigo a la participación, que es lo que estamos más que aquí en el mundo, y lo que pide aquí en el mercado necesitamos la microcancersería, la metro repapada, 100 millones de negocios, trabajando con nuestra productora, con la provincia, con un significado de la negociación, necesitamos una inteligencia competitiva, donde nuestro propio departamento, la metro repapada, la metro productora y la provincia, y lo ponte al mundo, cuando pide aquí en todo para atravesar, y si no lo hace, y cuando las otras entienden a tus opciones, en el mercado a la altura, a lo de las hipotásticas, a los señores, a lo que tiene que hacer en la cappella, me les saca bien. A lo que sale en todo, en el terreno, en el terreno, en el terreno, en el terreno, en el mercado, en el terreno, 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 en el mercado, en el mercado, y en el comercio, en el terreno, en el mercado, y en el terreno, en el mercado, para la comunidad, de todo, que va para el sujeito, pero para que se vea la Estar juntos es cumplir una mesa de trabajo nacional, una gran condición de la política, una producción que no se puede hacer en la única modalidad de un futuro para todos. Para nosotros siempre decimos que es importante incluir políticas de la persona, que nos va a plantear el paralelo o la humanidad necesaria. Nosotros tenemos una permuta autocrítica. Nosotros contamos las decisiones que hemos tenido para la libertad y la presencia de la progresión de la ventana, para partir de la que se ha hecho llegar a la República de la República. Nosotros estamos entendiendo que la mejor idea de la cárcel del país es la convocatoria a la Unidad Nacional del Trabajo Nacional. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años proyectó y expandió en la región tres filiales, Felicia, Susana y desde hace 5 años en Rafaela. Ahora en su edificio propio de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar Asociación Mutual del Club Atlético, en su edificio propio de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético, en su edificio propio de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región. Más valiente que tú Más valiente que tú Ha ido tu voz Más allá del cuchu Y en tu hogar te audaz Don ya tu arina subj Me enamorará la patria Y narrás Le cerrar clearly su paz El linda sol no pasará La única en la capital de la都ión Cuatro años Los calles de Michel El estado de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Bala No hay que explicar La mayoría de los calleros culturales Ellos han podido hablar En el sector de la Ciudad de Bala El sector de Bala El sector de Bala Y en el sector de Bala y en la Junta de Bala No obstante la Ciudad de Bala Y es también un sector de la ciencia El sector de Bala de todo el día roso, así que el día se caminando fue mucho, la que le hace mucho de la patacola. Bueno, hemos aprovechado todo el trabajo en este plazo, y con muchísimas fotografías, y se la genera, y nosotros lo meto en la posibilidad de un artículo del gobierno nacional interior de Andría y Andría y Andría, y aprovechará, seguramente, por la próxima vez, el plazo que evita durante el día, ¿qué es el plazo de ti? Bueno, sí, tengo ya, seguramente, por eso, se me voy a acostar a este plazo de ti, en mi hora de tiempo, en mi perú, se preocupará, y cada vez, porque, en la partida que se me hace ahora dentro, y las dos detrás, y las dos, y las dos, y muchas veces, y las dos, 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 y que se volaba de ahí, y esa tía, la puerta, la puerta, la puerta, su tía, que se encuentra en su casa, y se lo hace para pasar el tiempo, y bueno, volvieron a escorrer, y se ha volvido a reconcundir lo que siempre había detrás de mí. Bueno, con esto, porque vamos a estar hablando de una manera del patriarcal y de lo que es habitual en Barcelona, si es como de nuestra charla con un país y de alguna manera para que nos cuente la persona pequeña y lo que se viene, pero sí, la básica, muy importante y que tiene que ir a la charla con la fricción de una serie de por cerca de 4 horas, pero después se puede serlo, precisamente lo que es la casa de Santa Fe, en el gran hábitat enfermo. Bueno, sí, la provincia de Santa Fe, en el mercado del que, por ejemplo, la construcción de culturas en el territorio, es una fricción de la naturaleza del suelo que presentaba, en lo que la partida se le preguntan que se desarrollaba y se någotlellas la fricción de la provincia de la provincia central. Estas actividades de las ideas que le interesan la fricción de sus y la provincia, en el centro de la provincia, y se trata de de la trabajadora también de FIPA, un poco de trabajo muy rastífico, porque si era lo que había FIPA, creo que para nosotros fue requerirse muy importante, muy lindo, porque por cierto, lo que es la FIPA nacional es más alto, lo que es la recuperación que tiene ahora todo, sino que un día de tanto grande, porque no puede salir de la materia muy grande, y así que un día muy personal de estas FIPA, pero este trabajo que se tiene que hacer, una cosa sin mucho tiempo, que viene a la parte también de la FIPA nacional, pero este trabajo, una nueva comunicación, la FIPA nacional ya la trabajadora por otro día, y que ya se ha convertido en la FIPA, pero el Cundinidad no puede ser más fíjera, pero el Cundinidad no puede ser más fíjera, pero esta la FIPA ha sido solucionada, la FIPA ha sido un paciente, el Cundinidad no puede ser, el Cundinidad no puede ser. de la gente que es muy que lo cumplí de la visión. Entonces ya va a prepararse el 14 de la fiesta de Chorizo aquí en la taría. ¿Y qué número? ¿Qué hicieron acá? En el trabajo de la fiesta de Chorizo con unos 40 años, el segundo de la fiesta nacional de Chorizo. Muchas gracias. Y nuevamente, como se ha venido a cambio de 20, a continuarlo a lo que ha ocurrido en su chalice, en la noche del sábado. Y nuevamente, de repente, yo quiero agradecimiento a la fiesta nacional de los circuitos de trabajo y a los sindicatos de la fiesta nacional. INDUQUÍMICA INDUQUÍMICA Para procesos industriales, con auditoría, asesoramiento y desarrollo. INDUQUÍMICA Parque Industrial Rafaela que permanece en sus cinco millones de millones de dólares. ós o hastaydado del estado de 치ерótico para poder lands,rupútil, planning, admitirl, IoT Inmigying, etcétera Téц Encu임 y тради a la fiesta nacional de la fiesta nacional Usted sabe qué festejar Y todo lo que necesita Nosotros le ofrecemos todo en un solo lugar Salón de eventos y servicios gastronómicos Egos Eventos Excelencia en su justo equilibrio Avenida Podio 1157 Celular 1567-8009 La culpable no soy yo De tu ira, tus maltratos Y esa palabra que una vez me hizo llorar No me pidas más perdón No me muero más por vos Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencias Consultá gratis al 144 Denuncian fiscalías, comisarías y centros territoriales de denuncia Provincia de Santa Fe Todos los manos arriba, arriba dice Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Casa Amancay Casa Amancay Casa Amancay, aberturas Visita nuestra web www.casamancay.com El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida Que una astilla de tu vida me di amor El marfil de tu sonrisa Tu afectación junto a tu tierra Mi morena, piel chanqueña, mi vergués Allá va el corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor La vida de amor ¿En la fuente de tu corazón? Ser whatnot Sin frenar su pasión Si en la fuente de amor Queda Señor Grave Me trae un tomate El poema de tus besos La laGM La comp Duota La verdad es donde Mamu La encantadora de tu suisse Se fue al campo verde del amor Smash que está en la fuente Que es la cara de un barrio Que es la guía Sangre y mitra Lanzas aguas de cristal, lanzas aguas de cristal. Los arcuirides de mi día y la lluvia del verano en tus manos fue la noche tráquina. Allá va el corcel que es el potro de mi corazón, sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón fue la miel de los ojos que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Es que la suavecita y es que el bombón conquistó definitivamente un punto. Se llaman, se llaman, se dicen... ¡Como hay otra vez! Bueno, manejamos así, a ver. Arriba el aguardo, que la muda, arriba arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Y arriba todos juntos! ¡Todo buenísimo amor! Y la mano hacia arriba, miramos. 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 Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Y la mano hacia arriba, miramos. Y la mano hacia arriba, miramos. Y la mano hacia arriba, miramos. Y la mano hacia arriba. Y la mano hacia arriba, miramos. Y la mano hacia arriba, miramos. Y la mano hacia arriba, miramos. ¡Fuego! No solamente en un riesgo de tu país. Sí, te pido, pero ahora salgarte porque te presentamos en una noche y un edificante especial como a veces. Nos buscamos la conducta de residencial, visitar el pico trabajador de todo el país y con la medio que por poder meter a la mano porque ya no todo lo veía. Pero que no se trata de su presencia en un repaso como el que tenemos también en una situación social en la que es el mismo. Y si hace un paso, se le ha dado la calle a un par de coches, un momento que está viviendo, no lo va a ser perfecto. Lo va a estar en esa persona, la curia, lo va a estar disfrutando de trabajar con la referencia. Puede ser el avance y si se puede hacer, cumplir un avance rápido en el 2016 y puede ser problemático en el 2017. Si no, me gusta. Pero porque sí, por eso muchas gracias. La vida de tanto grávera, la actividad está atrás de una situación que es un todo un interacional y también también en su país para hablar, no lo van aiar, no lo van a rezar hoy, no se van a cumplir porque hoy estamos absolutamente seguros y convencidos. y tienes que decorar las máquinas ahorita de la energía porque la energía puede crecer para el productor y ya no puede tener la rentabilidad que realmente necesita y merece que los trabajadores dentro de ese ámbito también sigan teniendo ciertos habitantes a través de los salarios de los trabajadores por ejemplo nacional desde todas estas estadísticas que nos reunió en esta semana que nos reunió en el primer momento en que se le trae una elevación prácticamente en algunos sectores institucionales, no solamente en el santo, sino que como andan activos para aquel lado para ver qué tipo que se puede hacer entre todos, para que la situación mejore el punto de vista automático y también también tiene un punto de vista que hay una depresión con el medio del marido del sismo y también una depresión de ver qué tipo de venta de la materia prima que se está produciendo en el momento en Sinaloa y concluyendo en mis días, en el momento en el año, en que la apertura será juntamente con la industria y con la producción y hablo juntamente también de más mirada en el 2017 en cuanto hay peronismo, justiciarismo, en cuanto a la elección y siempre pensando en el bueno y que impresionan la ciudad política y bueno, ha hecho un análisis muy interesante en cuanto a los análisis. En cuanto a los análisis, en cuanto a los análisis, que presentamente la posición política de la materia siempre ha sido muy bien grabada para meter la comunidad en la tela, en la sesión de la materia. Yo me he hecho un análisis muy importante, yo he hecho un análisis muy importante en el año y que me he presentado en el que tiene una situación muy difícil y en cuanto a los análisis, yo he hecho un análisis. y nos hemos salgado además de 40 millones de dólares en el CEPICI, como dice que tenemos en el PAMOS a la comunidad superior al año pasado, pero hay una oportunidad que tenemos muy en cuenta que era mucho en el que le trata, y por ahí hasta el principio y mayo que ocurriéramos a tener este año hay que remontarse a la primera situación de chequear, y entonces ya estamos atravesando una situación difícil y muy complicada, y se hace un endeudamiento para generar la actividad económica para generar producción, y eso está bueno, pero lamentablemente muchos de esos endeudamientos tiene que haber con el PAMOS, y que haya ningún problema constitucional que tenía nuestro país y que tiene nuestro país, y que se muestran en la luz, y vamos a ver esos manos con la tabla de roja, pero yo creo que hay que pedir el acceso a todas nuestras normas, aunque sea el confío político que sea, tanto a nivel definitivo como a nivel del Congreso de la región, y que tengan en cuenta que es una responsabilidad muy importante, y que la responsabilidad de las decisiones que yo tomé, depende no solamente de la situación que nos habitan en nuestro país en este momento, sino que en los últimos años de la región, se ponen en la etapa donde el grupo de la Argentina trabaja para pagar servicios de la región, y que en los próximos años nos arrepientan, y tendrán y tendrán que trabajar para pagar servicios de la región. y que como nunca crea, y es muy personal, el sindicalismo es muy inteligente, actuar con inteligencia, y si es cierto, y acompañado, aún sigue acompañando a todo esto, si, para guardar la vista, el trámpe, el trámpe. Sí, hay que tener cuatro cosas. Primero hay que poner empleo entre los que no quieren para el país. Nosotros veremos que el país no va a salir a través de un totalitario absoluto, sinceramente, encima que la mujer no le va a salir, así que el gobierno le va a salir. En este sentido, tenemos la discusión y la organización de ser totalmente objetivo, ser nuestro razonamiento y el otro en nuestra forma de pensar que hay alguna variante que creo que hay que corromper. Fundamentalmente, hay una depresión desde el punto de vista al poder de todo momento del asalariado, y eso repercute en todo el aparato productivo. Entonces, sí, si hay una rápida recompensión en este sentido, el sector industrial va a tener problemas porque no va a tener aquí montaña. Por eso, hay una variante que creo que es muy importante tener en cuenta, que es totalmente impedido, el consumo de la leche que bajó, registros hechos y el 10%. Nadie acaba de darle han hecho a sus hijos para comprar los dólares. Este es un tema que está muy importante y creo que no va a tener que ver con identidad partidaria, esto tiene que ver con más, con una realidad que hay que tomar nota. Repito, sí, es que no lo decimos nosotros, que tenemos que el país no va a salir, que el gobierno no va a salir. Esto va a aparecer ahora porque aquí sigue la fiesta, que ya lo ha informado en que le sale atendido. Pero es muy importante que el sistema de negocio, que el sistema de negocio se va a ocupar dos pasos en el modelo de negocio alternativo. Y yo creo que lo que tiene que ocupar es un paso eso que nos representa los intereses que tiene la mayoría de los habitantes de nuestro país. Y si uno tiene que hablar de la mayoría de los habitantes, no lo ha permitido a la decisión de los trabajadores. El fin de los trabajadores, el fin de los trabajadores, qué trabajadores, qué trabajadores, qué trabajadores, qué trabajadores, sin trabajar. Mientras lo tracen, es muy importante tener en cuenta. La compañía de el trabajo también, en este momento, a producir una explicación de su estructura de pensamiento. Y él está acompañando a los movimientos de Oceana, que se encarga de que tiene saltado fuera del sistema. Y realmente tiene saltado por el sistema, que va a estar atravesando la situación muy complicada, una situación muy difícil. Entonces hay que ocupar de esos compañeros. Y yo creo que muchas veces hablamos así, sensatamente, que para la inseguridad, él no tiene la posibilidad de trabajar, él no tiene la posibilidad de actuar, él no tiene la posibilidad de llamarle trabajo a su familia, tiene que la posibilidad de llevar una educación a su familia, con el riesgo y también de tocar con el riesgo más fuerte. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que es mejor de construir muros y hay que tener un efecto de aquí, y muchas veces que yo creo que la gente se les llama en cuenta, va a construir otro tipo de cultura, educación, cultura, cultura, cultura. Y hace mucho tiempo, atrás, ya lo hace muchísimos años atrás, se había empezado a construir, y hubo un reglamento del Instituto General Perón, pero creo que hubo etapas sucesivas, que creo que era un debate y una desarrollación entre los gobernantes del tiempo de trabajo. Sí. Reitero el agradecimiento, le deseo en su nombre a todos los trabajos del norte, en el año 2017, y espero que lo tengamos todos, ¿por qué es esa geáloga? Bueno, efectivamente, pues, un gestor de tus seis años, en una hora, una hora, una otra región, yo, yo, un partido del Pétalo, porque no entiendo a esa manera, porque el comitete, con todo miami, yo, de poder, un poquito de televisión, y sí, y poder ver todo, y estar en el año 2017, y verlo así, aunque así que ahora sí, y feliz, por la la compañía de nuestra marcha, y otra vez, y otra vez que no va a ser permanente, pero si no va a ser la contesta, no va a ser la marcha, no va a ser la marcha, sino de la gente que se le hace muchísimo más de la serie. A ver, los papillos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos. Loja, 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 te volviste loca y disparaste en frente a ti, y te digas que se enamoraba y no se lo va a ser, yo te vi, y te digas que se enamoraba y no se lo va a ser, yo te vi, Y ese es el amor de los años y el destino Y el amor de los años y el amor de los años y el amor de los años y el amor Y el corazón es el amor, y el corazón es el amor Y el sonido al final, yo quería vivir Lo que te lo hice, lo que te lo hice, lo que te lo hice Y mi amor de las cosas y la vida Y el amor de la gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!